El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real será sede el próximo 24 de abril de la 13ª edición del Foro GOVAN, la red de Business Angels, que este centro comparte con los de Albacete, Talavera y Guadalajara con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la presentación han estado Mariano León, presidente del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real, su secretaria general, Patricia Franco, y la responsable del centro, Maite Carmona. Han explicado que el objetivo de este encuentro será acercar la financiación privada a proyectos innovadores de emprendedores regionales. Hemos atendido 354 proyectos en los cuatro puntos de la red GOVAN en toda Castilla-La Mancha. De estos 354 proyectos, 146 han sido presentados ante inversores, lo que quiere decir que gran parte de ellos se han materializado realmente en inversión y financiación alternativa para sacar los proyectos adelante. Y el volumen de facturación de estos proyectos a los que antes hacía referencia ha supuesto más de 4 millones y medio de euros en este tiempo. Además, la red GOVAN, que cuenta con más de 100 inversores que participan de forma activa, esperan que en este encuentro se unan nuevos inversores regionales. A veces no es solo la financiación que es necesaria en los tiempos actuales, sino también el compartir experiencias, empresas consolidadas, que compartan sus experiencias con estos jóvenes que están empezando para que el enriquecimiento de estos proyectos sea mucho más positivo para nuestro entorno. Serán ocho los proyectos de negocio que participarán en este punto de encuentro empresarial. Dos por provincia de muy diversos sectores. Nuevas tecnologías de la comunicación, agrotecnológico, ocio y modo de vida, finanzas y posicionamiento web. Porque el perfil de los emprendedores es principalmente gente joven.